Nos encontramos con el licenciado Enrique López, licenciado como está un gusto saludarlo muy buenas noches siete convocados para el juego de estrellas obviamente eso es un reflejo del gran trabajo de lo que se ha hecho a nivel deportivo si estamos muy contentos yo creo que es una gran convocatoria para los pericos y muy contentos felices muy merecido para ellos siempre de tener un número importante y aparte no solamente duros jugadores también prácticamente todo el cuerpo de sergio marga se un presente claro no no es venimos en una invasión grande pericos estamos muy contentos lo merecen y aparte el hecho de venir con la etiqueta de campeón no porque no es simple el hecho de venir como invitado el seleccionó pericos después le llega a esta gala como el campeón de la liga mexicana de béisbol claro muy contentos te digo vemos vivimos un 2023 increíble y luchando por por qué no repetir el 2024 sabemos que es una competencia dura pero pero bueno va a estar no vamos a quitar el pie al rengló hablado del tema deportivo obviamente la la gama de convocados por ahí estaba ángel sánchez a final de cuantía no viene es el tema que quiero tratar el buen trabajo que se ha hecho con la selección de jugadores que de hecho grandes ligas mlb está siempre al pendiente de lo que hace pericos de puebla si yo creo que son son todo el equipo son tienen la oportunidad de irse son un gran equipo somos un gran equipo y bueno que te digo a veces nos cuesta trabajo dejarlos ir pero es un sueño también cumplido para nosotros que se vayan a mlb ya para esta segunda vuelta después de la pausa de juegos que podemos esperar de pericos de puebla seguir trabajando fuerte reforzar el equipo en los detallitos que necesitamos y el equipo va a seguir dándose al 100% sin querer comprometer obviamente la defensa del título con todo y con el bicampeonato claro no en la oficina no dejamos de trabajar así como el club no deja de trabajar y vamos por vamos a defender lo nuestro algo más que quiere agregar a este comentar a la afición un saludo a toda la afición de puebla como siempre lo he dicho es una gran afición la mejor y vamos con todo no nos no nos abandone muchas gracias 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 palabras de dice enrique lópez